El patinador barranqueño Sebastián Castro logró medalla de oro envuelta al circuito en el segundo nacional puntuable a la selección Colombia. Acabamos de llegar del nacional, gracias a Dios tuvimos buenos resultados, se dieron las cosas, lo que ya hemos previsto. Pude obtener una medalla de oro, primer puesto en el nacional, que es mi primera medalla de oro en las categorías mayores. Yo tuvimos buenos puntos, buenos puestos, que es lo importante para poder estar en el escalafón de la selección, para poder ir a pelear un cupo de la selección Colombia el otro año. El barranqueño Sebastián Castro se ubica tercero en el escalafón nacional, luego de su destacada actuación. Siempre fue un nacional bastante pesado, ya que el clima en Bogotá estuvo fuerte, hizo mucho frío y llovió todos los días, pero gracias a Dios todo salió bien. También, también darle gracias a esas personas de aquí, de Barranca, que aún siguen apoyándome y creyendo en mí. Seguimos trabajando y esforzándonos para poder sacar el nombre de Santander en alto. La válida nacional se cumplió durante el fin de semana anterior en la capital de la República. La válida nacional se cumplió durante el fin de semana anterior en la capital de la República.